Lo canta con vosotros, ¿eh? Dice así Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pantaro herido Para las chicas ahí Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me traigo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Acierto en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegará la noche Atenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría ¿Cómo dice? Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Lo que haría Lo que haría Lo que haría Y las palmillas vienen arriba, ¿verdad? ¡Palma, palma, palma! ¡Sigue! Así es, de manera. ¡Vamos, besito! Yo siento que me provoca Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Al rojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Presiento que voy a amar Más allá de la locura Que se escucha bien fuerte, a ver cómo dice Voy a comerte A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión De pasión Y ahora te sueltas el dedo Y ahora te sueltas el dedo Presiento lo que imagina Porque se cae tu vestido Como una flor por el suelo No, no existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo ¿Me animan ahora? Así, a ver, a ver, voy a comerte A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión De pasión Voy a emborracharte de pasión Y mi viejo anda por ahí, no sé Lo grabamos hace muy poco con Sabroso Y hoy lo trajimos aquí para todos ustedes, ¿eh? Se te olvidó Dejarme aquí tus huellas Atarme a tus maletas por si sientes Que su amor no es suficiente No sé, te irás De aquí hacia otro lado Él ya te está esperando Y no pude escuchar No digas más Ya vi que te ha probado Te escapas de mis manos Y no sé si volverás Porque al final No voy a detenerte Y le darás A otro mi lugar Se te olvidó Dejarme aquí tus huellas Atarme a tus maletas Por si sientes Que su amor no es suficiente Se te olvidó Dejar la puerta abierta Por si te das la vuelta Y me prefieres Yo te espero Aquí me tienes Se te olvidó Decirme cuánto extrañaría Tu amor No hay vuelta atrás Prefiero ser pasado Para nunca haberte amado Hoy tengo que callar Porque al final Porque al final No voy a detenerte Y le darás A otro mi lugar Si te olvidó Dejarme aquí tus huellas Atarme a tus maletas Por si sientes Que su amor no es suficiente Se te olvidó Dejar la puerta abierta Por si te das la vuelta Y me prefieres Yo te espero Aquí me tienes Se te olvidó Decirme cuánto extrañaría Tu amor Se te olvidó Dejarme aquí tus huellas Atarme a tus maletas Por si sientes Que su amor no es suficiente Se te olvidó Decirme cuánto extrañaría Tu amor Y te olvidó Un abrazo Ven Un abrazo уст Un abrazo ¡Muchas gracias!